...exerciendo el poder. ...va a ser muy difícil a la mujer alcanzar altos estamentos después de esta nefasta experiencia. Chiche Dualde, con esta declaración que es una apuñalada en el corazón de lo que las mujeres han conseguido durante tantos años según mi punto de vista. Vamos a consultar a algunas mujeres, aprovecho la ocasión de tenerla en línea a Gabriela Cherruti para ver, primero se conocía el comentario de Chiche Dualde y después cuál es la impresión. Gabriela, buen día. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenos días. Sí, la verdad es que la había escuchado ayer y, mirá, yo creo, como dicen los psicólogos, que uno habla generalmente de sí mismo cuando dice determinadas cosas, ¿no? Y está, seguramente Chiche Dualde está hablando de cómo ejerció ella el poder, que ejerció mucho poder en este país cuando su marido era gobernador de la provincia de Buenos Aires y ella manejaba el Consejo del Conurbano, donde había millones y millones de pesos con los que nunca se hizo nada a favor de la gente más desprotegida en el Conurbano y se dejó el desastre que se dejó en esa provincia que después heredó Daniel Sciorio cuando manejaba el Consejo de la Mujer, cuando fue senadora, cuando fue... Digo, la verdad es que una mujer que pasó por tantos cargos políticos, hablar del desastre de una mujer haciendo política creo que es básicamente una gran autocrítica hacia ella, pero además habla de no tener ningún tipo de prejuicio, digo, viene de un movimiento político que su mayor líder es una mujer, digo, viene del movimiento político que su imaginario, que su imaginario colectivo identifica con Eva Perón, digo, en un país donde estuvo Alicia Moró de Justo, en un país donde todos tenemos el orgullo de pertenecer a este país gobernado por una mujer tan brillante, tan comprometida como es la Presidenta, pero en Latinoamérica con Dilma Rousseff y con Bajenet en Chile, digo, ¿no? O en el mundo, qué sé yo. La verdad es que a mí me parece que ya hay alguna gente que ha quedado afuera del diálogo, ¿no? Completamente de la conversación ciudadana, para decirlo de esta manera, no del diálogo como dicen que hay que dialogar, sino de qué estamos hablando los ciudadanos en este momento. Es como algo traído de otra época, de otro planeta, un exabrupto, ya por decirle cosas malas a la Presidenta ya dicen cualquier cosa y usan cualquier argumento, ¿no? Sí, incluso si en la volteada caen todas las mujeres. Mira, caen todas las mujeres, cae ella misma, caen todas las mujeres de su espacio político, caen todas las mujeres que han luchado dentro de su espacio político. Esto del lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, primero, digo, yo creo en la lucha de las mujeres y en la lucha por la liberación de las mujeres y en la lucha por la igualdad de las mujeres, pero no creo que las mujeres seamos mejores que los hombres y los hombres mejores que las mujeres, y que los hombres no sientan o las mujeres sí sientan. Sí, efectivamente, hay una cuestión que tiene que ver con expresar las emociones, que por ahí culturalmente el hombre las tiene más... Le enseñaron, por suerte nosotros a nuestros hijos no, ¿no? Mis hijos ya saben que pueden llorar cuando quieren y que no hay cuestión de hombres o de mujeres para llorar, digamos. Pero había antiguamente una cuestión cultural en ese sentido y yo siempre digo que cuando yo era ministra lloraba todos los días. El día que iba a una villa y veía cómo estaban viviendo, el día que se quemaba una casilla y murió un niño, el día, digo, una cuando dejarse la política siendo mujer no se priva de las emociones y de expresarlas y de llorar y de sentir ese contacto que sin duda nos pone ante la urgencia de tener que resolver determinados problemas. Pero la verdad es que también de lo que está hablando es una discriminación muy grande, que es que cuando una mujer expresa sus emociones vehementemente es una loca o es una disquiciada, y cuando un hombre las expresa vehementemente es un corajudo o un valiente, ¿no? Me parece que este es el estigma de las mujeres, de las locas de Plaza de Mayo para las madres, de que cuando una mujer mantiene una discusión política fuerte es porque está desquiciada o porque se levantó mal ese día o porque tiene problemas en la casa o porque no tiene un hombre al lado, y cuando un hombre tiene discusiones fuertes y de este sentido es un corajudo, se la banca, ¿no? Va al frente... Gabriela, vamos a completar el pronóstico y el tránsito como siempre, inmediatamente después del informativo, pero quiero ser respetuoso con los tiempos de Gabriela Cerruti. La pregunta quedó planteada, Gabriela, trascendió este fin de semana o estos días, en estas horas, que podrías pasar al masismo por alguna crítica que habías hecho respecto al resultado de las elecciones. ¿Qué hay para decir con relación a esto? Sí, la verdad es que me parece que es demasiado, digo, habla de poca capacidad de autocrítica o de pensarse a sí mismo la idea de que porque uno puede plantear algún tipo de crítica está más o menos adentro o más o menos comprometido con un proyecto. Yo estoy completamente comprometida con el proyecto que lidera y que conduce la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desde el nuevo encuentro. Estamos comprometidos con este proyecto, no en las buenas, sino en las malas. Decidimos sumarnos y apoyar desde el 2009 en el peor momento del campo, en el peor momento de las elecciones, ya que estamos codo a codo y comprometidos en la campaña en capital con Firmusica Bandía y comprometidos en la provincia y ahora poniéndole toda la garra para recuperar Morón para octubre. Y la verdad es que eso no me impide tener una capacidad de análisis, tal vez por mi pasado periodístico, analizo y digo las cosas, digamos, y a veces en política se usa más esto de las cosas se resuelven adentro y no se dicen para afuera, digamos, y yo no tengo ningún empacho. Decir, bueno, está bien, la verdad es que no fue mal, entonces hay que pensar hacia adelante cómo se resuelve, que la gente vota y hay que escuchar lo que la gente vota, la gente vota por una cantidad de razones, aunque nosotros sepamos porque somos políticos o porque somos periodistas y estamos más informados, las razones profundas que hay detrás del proyecto de masa y cuáles son los hilos que están moviendo ese armado. Lo que también digo es, la gente vota porque sí, vota a favor, vota en contra, no es que todo el mundo vota a masa porque es de derecha, vota por otra cantidad de razones, porque no se siente contenido, porque le faltan respuestas a determinados temas, porque yo creo que hay una cantidad de gente que por las políticas transformadoras de este gobierno fueron incluidas en la clase media y aún nos encontramos con que lo que era un voto de clase media urbana del centro de la ciudad de Buenos Aires o de las grandes ciudades, hoy se trasladó a buena parte del país. Y esto tiene que ver con las políticas de inclusión de este gobierno, hay políticas de inclusión de este gobierno que han transformado a buena parte de este país en una clase media que vota diferente que cuando en el 2001 votaba por salir de esa situación en la cual estaba y que tal vez hay que darle respuestas diferentes o hay que... Pero el piñerismo ha tenido siempre, su principal virtud ha sido siempre, a pesar de esa muralla enorme que pone en los medios de comunicación, poder contactar directamente con qué era lo que le estaba pasando a la gente y yo creo que no vamos a perder esa capacidad y que de acá a octubre y mucho más de acá al 2015 vamos a poder seguir dando las respuestas que la gente necesita. Después el resto me parece que es gente que tiene poca capacidad de comprender que las cosas se dicen y se discuten y se debaten y que no hay que medir esto en si uno está más adentro o más afuera. La verdad es que nadie puede dudar a esta altura de mi defensa pública, privada y militante del proyecto nacional y de que acá estoy jugando y de mi admiración y mi fidelidad, lealtad con la conducción de la presidenta Cristina. Gabriela Acherruti, muchísimas gracias. Gracias a vos por llamarme.